¡Suscríbete! Desde finales del 2019 tenían planificado este viaje a España. El plan era viajar por dos meses por todo el país, pero en 2020 tuve que cancelar el viaje por la pandemia y en 2021 se canceló por segunda vez. La idea inicial cambió por completo, de 90 días quedó en 18. Pero si no hacía este viaje ahora, perdía los pasajes. Entonces el plan fue llegar a Madrid, luego ir un día a Toledo, bajar hasta la Costa del Sol y finalmente volar a Barcelona. Todo en 18 días. Estoy grabando todo esto con el iPhone nuevo que salió, el 13 Pro Max, en la calidad de cine, que tiene una calidad y una estabilización increíble. Incluso algunos lo comparan con la Red One y además tiene tres cámaras, que es un gran angular y un tele. Tiene una función que es el modo de seguimiento del enfoque. Se va al fondo y lo puedo bloquear para ir y venir con el foco. Estamos caminando por el Parque del Retiro, en el centro de la Ciudad de Madrid, a metros de la estación de Atocha. Y en breve nos vamos a ir a comer un lugar que se llama El Brillante. Llegamos a la ciudad de Toledo, a media hora de la Ciudad de Madrid. Nos vinimos en tren, en el... ¿cuándo se llama? En el... al viaje. Tardamos 30 minutos en el viaje y ya estamos en la plaza... Socodover. Socodover. Y estamos con el primo para el sofá. Pancho, Nenu y yo. Les vamos a estar mostrando las callecitas, las vistas y la mejor gastronomía de la ciudad. Nos vemos. Chau. 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 weiseстав. Una de los productos clásicos de Toledo es el Masapано y estamos en la puerta del monasterio San Clemente que desde 1. 212 produce pastelería y este dulce típico. Son unas masas de almendra, huevo y miel que vamos a probar ahora. Vamos a ver. Miren eso. Vamos a ver. Hasta aquí vamos a ver. ¡Muy buenísima! No le tenía fe, la verdad. Súper recomendable. Vengan a Toledo y prueben estas delicias de masa pavo. Estamos en la iglesia de los jesuitas y vinimos porque queremos ver Toledo desde arriba. Tiene dos torres que puede subir por solo 3 euros. Miren. Miren. ¡Gracias! 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 Después de tanta ciudad, tenía ganas ya de un poquito de naturaleza, así que me vine al Torcal, cerquita de Fuengirola y la costa de Málaga. Un paisaje cárstico. Se dan estas piedras apiladas porque el agua entra entre las rocas, que es bastante porosa, erosiona y larga el agua de forma circular y se van generando estas capas hasta que la roca se corta. ¡Gracias! 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 Una de las cosas más lindas de Barcelona es que vas caminando y te encontrás con una obra de Gaudí, con edificios históricos de arquitectura, montañas con vistas increíbles y para aquel lado a donde vamos ahora, La Plata. Todo junto en un par de cuadras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!